Y yo te voy a mandar una foto, Mariana, para que veas, una foto antes de internarme, con 64 kilos, pero ahí con... Yo la recuperé varios kilos, pero aparte de varios kilos, recuperé muchas cosas más, no hablando de los kilos, pero quiero decir nutrición, mental y demás, todo eso, pero quiero decirte una foto que te voy a mandar para que veas y para que la pases en la nota, de cómo me interné, esa es una foto del horror. Al frente de un espejo que yo me sacaba selfies, así chocho, diciendo, estoy bardo, estoy divino, estoy genial, me encanto, me amo. ¿Te amabas y te querías o era todo? Me encantaba, me encantaba cómo estaba y era un monstruo, o sea, era una persona muy enferma, tomando los quemadores, quemadores, laxantes, cocaína, alcohol, fumando marihuana también, porque era ya un combo letal. Gracias. Gracias.